Mira ahí, 41, 48 FPS en mi laptop sin tarjeta gráfica chicos Que rica sensi gente, que rica sensibilidad gente 57, 58, 59, 60 FPS chicos Esta super buena, super buena, super buena A ver, un ratito ¿Dónde está el man? Aquí está ¡Epa! Bueno ¡Cope ha hecho! Buena, Chris ¡Epa chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, no troqueros Bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos Como pueden ver, ya de repente ya se han enterado por ahí o por allá Que salió una nueva versión de BlueStack, la 5.5 Pero la gran pregunta que muchos me han estado haciendo hoy desde la mañana Ahí reventando el WhatsApp, reventando el Instagram Notlockero, pruébalo en tu laptop, pruébalo en tu notebook, muéstame la configuración Testéalo, cuánto consume, qué tal la sensibilidad Chicos, no se preocupen porque están en el lugar correcto Así que desde ya, bienvenidos porque iniciamos chicos Rápidamente les digo que en el primer comentario fijado Siempre van a estar apareciendo los enlaces directos sin ninguna publicidad Para que puedas obtener esta versión Hablamos de la versión 5.5.0.1083 para 32 bits Versión actualizada, nuevecita, calentita de BlueStack Número uno, como vieron al principio del video Pues estuve jugando unas partidas en mi notebook Pues como muchos saben yo tengo dos PC Una que es una laptop de solamente 4GB de RAM Dos núcleos, un Core i5 de segunda generación Sin tarjeta gráfica Solamente las integradas de Intel Igualmente en la descripción aparecen los componentes de mi dos PC Y esta, una PC gamer de gama baja También obviamente le falta arreglar algunas cositas Para que pueda mejorar también Y entonces yo les voy a mostrar rápidamente Dos tipos de configuración Número uno, vamos a configurarlo de acuerdo a mi laptop Que es lo siguiente En mi laptop yo lo tengo con un núcleo Lo tengo con solamente Lo tengo en personalizado Yo lo tengo familia en 900 Ok, esta cantidad yo lo tengo En modo desempeño lo dejamos por defecto alto rendimiento Chicos aquí yo activo habilitar alta velocidad de fotogramas Vamos a activar esto Y también activamos mostrar FPS Para que ustedes vayan testeando Vayan probando como le está corriendo los FPS Ok, esto de acá chicos Vamos a subirlo tranquilamente a 90 o 145 Ya que en BlueStack no podemos buggear los FPS Así como lo hacemos en una versión 4 o un MSI 4 Pero podemos hacer de una forma manual Que ya pronto le estaré trayendo en un videito En primer lugar lo dejo por defecto en 145 FPS en mi laptop Y le doy click aquí en guardar Para que se pueda reiniciar Ok La segunda configuración es como yo utilizo en esta PC En la cual yo lo utilizo en dos núcleos En memoria RAM lo utilizo en 2 GB de RAM Y aquí vamos a subirlo hasta 240 Y le damos click aquí en guardar cambios Para que se pueda reiniciar A continuación vamos a estar testeándolo en gráficos suaves Gráficos estándar y gráficos ultras ¿Cuánto está consumiendo actualmente esta nueva versión? Si conviene o no te conviene Poder instalarlo en tu PC Pongamos una PC de bajos recursos O una PC de gama media Ya ni que hablar con una PC de gama alta Ya que este emulador le va a ir como mantequilla Chicos una vez que ya tenemos esto Volvemos otra vez a configuración Y ahora nos dirigimos donde dice visualizador Acá familia vamos a ponerlo de forma personalizada En el caso de mi laptop Yo utilizo una resolución personalizada De 900x600 Ok Esa es la resolución que yo utilizo familia 900x600 Y un DPI de 320 de DPI Esto es lo que yo manejo Le das en guardar Y se va a reiniciar Y la configuración que yo utilizo en esta PC Es en modo paisaje En 1280x720 320 de DPI Y le damos guardar Y le damos en reiniciar Ahora nos dirigimos a gráficos Y acá vas a ir testeando Vas a ir probando Prueba primero con OpenGL Obviamente OpenGL siempre se necesita Cuando tenemos una gráfica enterada O una tarjeta gráfica independiente Para que le saque un mayor provecho Sobre todo para poder liberar muchos más FPS En el caso contrario No te funcione Te vaya entrecortado Pues yo te recomiendo Que lo cambies a DirectX Y así en viceversa Ok chicos En esta ocasión Yo lo dejo en OpenGL Tanto en mi laptop Y en esta PC Como siempre digo Que mi laptop pocas veces Y son muy pocas Que OpenGL da correctamente En esta ocasión Esta versión OpenGL Le va muy fluido Ya vieron los FPS Que me está corriendo En mi laptop Tan solo Sin ninguna tarjeta gráfica Solamente las enteradas de Intel Así que chicos En este caso Vamos a dejarlo todo esto Por defecto Obviamente familia Aquí está marcado Porque esta PC Tiene una tarjeta gráfica De 2 GB Ok Una GFORD 1030 Pero mi laptop Que no tiene tarjeta gráfica Obviamente te va a permitir marcarlo Pero yo te recomiendo Que no lo tengas marcado Así que déjalo esto Desmarcado Y le das click Aquí en guardar Ok Vamos a regresarlo aquí Excelente En audio Pues acá simplemente configura Voy a poner esto Eso también Excelente Le damos click Aquí en guardar Ahora nos dirigimos Lo que es a dispositivo Y acá familia Pues un dispositivo De confianza Que es el ASUS ROG Otro dispositivo Que he estado probando Y les recomiendo chicos Con otras versiones De BlueStack Es esta de acá Que es la Samsung Galaxy S8 Plus También está botando Unos hermosos FPS En el BlueStack Así que chicos Pero en esta ocasión Vamos a dejarlo En la más confiable ASUS ROG Le damos click Aquí en guardar Y esto chicos Ya lo dejamos por defecto Vemos que tenemos La última versión 5.5.0.10 83 De 32 bits Familia Vamos a cerrar esto Porque como pueden ver Obviamente No trae el Free Fire Aquí instalado Le vamos a dar click Aquí en el APK Y vamos a dirigir Donde está ubicado Nuestro Free Fire X86 O el Free Fire que tengas O si gustas También puedes Entrar a la Play Store Y descargarte Free Fire Porque hay gente Que no le gusta El Free Fire X86 También hay Así que chicos Bueno Acá simplemente Selecciona el Free Fire X86 De Xiaomi Que tengo actualizado Igualmente en el primer comentario Les voy a estar dejando Si les interesa Obtenerlo Muy bien Vemos que ya se instaló Vamos a ingresar al juego Ok Y estamos ya En el lobby Y pues es hora de testearlo Rápidamente Le vamos a dar una pasada Muy rápido Para que ustedes puedan ver Mi configuración En el tema de la sensibilidad Yo utilizo De esta manera En BlueStack Siempre voy testeándolo Si en el caso veo Que le falta un poco Pues obviamente Siempre aumento un poquito O máximo que yo aumento Son 20 Eso ya de acuerdo A cada jugador Como se siente mucho más cómodo Familia Nos vamos a controles Y nos dirigimos Lo que es al custom Y pues esto Vamos a configurarlo Rápido Ok Al tecladito Excelente Y seleccionamos Standard Vamos a ordenarlo Y bueno chicos Ya hemos configurado El mapeo de teclas Aquí en BlueStack Y lo tengo De la siguiente manera Hacia la parte de acá Encontramos lo que es El botón de suspensión Siempre recuerden esto Familia Que normalmente te viene Por defecto Para que puedas Suspender con la tecla F1 Pero en este caso Vamos a darle click derecho Para poder configurarlo En este caso dice Iniciar Detener Lo vamos a poner Con la tecla V Con la cual Es la tecla Donde yo suspendo El mouse Familia Esto yo lo dejo Por defecto Lo único que cambio Si es el tema De la sensibilidad Ya que utilizo Un DPI De 320 De DPI Luego le enseño Como en cuanto DPI Lo tengo el mouse Aquí en sensibilidad Que es X Que es para doblar Derecha Izquierda Pues esto familia Yo utilizo 4.00 Aquí donde es Y Para subir Y bajar Mira Viene en 0.40 Yo lo utilizo En 2.00 En esta versión familia Este valor Que vamos a poner A continuación Está pegando muy rico Que es la 16458 Así que vamos a borrar Este 0 Y vamos a colocarle Un 8 aquí Ok Y cuénteme Que tal les parece Cómo les va con este valor A la gente que le ha funcionado Genial Así que chicos Esto lo vamos a dejar Por defecto Le vamos a dar click Aquí en X Y le vamos a dar click Donde dice Guardar Con esto Prácticamente ya tenemos Todo configurado Vamos a reducir La opacidad Y bueno chicos Acá vamos a entrar A un logo solitario En gráficos suaves Y hacia la parte de abajo Ustedes pueden encontrar El consumo El administrador de tareas Con los consumos Tanto en CPU Y también memoria RAM Así que chicos Justo me vine rápidamente Lo que es Al logo solitario En vez de modo clásico Porque ya que Acá estamos En situaciones complicadas Para ver cuánto puede consumir Vemos que se mantiene Entre 240 O 135 megas En consumo de RAM Y eso está súper bueno Así que vamos a ver por acá Mira Ok Casi Venga Venga para acá Mira Sin sartén Puso dos paredes Ok Por acá viene Ok Buena Loco Ahora Vemos El tema Del CPU Se mantiene Siempre En 35 40% En consumo De CPU Chicos Por el momento Se está comportando Muy bien Lo que me interesa Y lo que me genera curiosidad Es que cuánto Estará consumiendo En un gráficos estándar Y sobre todo Gráficos ultra Con sombra ¿Verdad? Así que vamos a ver Un poquito más por acá Ok A ver qué tal Ok Ok Ay me bajó Ok No importa Chicos Salimos de esto Porque no nos interesa Ahorita En el tema De seguir jugando Lo que me interesa Ahorita Es testearlo Familia Ahora Vamos a ir Rápidamente A un modo estándar Ok chicos Ok chicos Así que Ojito Ojito Hace la parte de abajo Que vamos a ver El consumo de RAM Por el momento Veo que se mantiene Es una muy buena noticia Es buena señal Así que Sigan viendo Muy bien Uff Loco La Sensi Está Súper buena Súper buena Y Y el consumo de RAM Y el consumo de CPU Pues se mantiene No se sube Familia Creo que una rondita más Y pasamos lo que es El modo ultra Ok Nos salimos Y pasamos al modo ultra Ok Vamos a hacer Vamos a hacerle Respetar rango Al click De click que está acá Ok Vamos a hacerle Respetar rango Ok chicos Acá está Respetar rango Respetar rango Crack Respetalo Respetalo Ok Muy bien chicos Nos vamos Nos vamos Muy bien Ahora nos vamos A modo ultra Chicos Vamos a modo ultra Para poder testearlo Vamos a ponerlo Acá viene lo bueno Acá viene lo buenísimo Porque vamos a ponerlo En modo ultra Vamos a ponerlo En alta resolución Alto Vamos a ponerlo En sombras Encendido Y vamos a ponerlo En océano Ok Uff Brutal Ahora si Nos vamos con todo papi Nos vamos Rápidamente Al logo solitario Para poder probarlo Acá quiero verlo Aquí quiero ver Esa diferencia Acá se va a notar Acá se va a notar En verdad Cuanto ha mejorado Esta versión De blue stack 5.5 Así que vamos a verlo Ok Bueno En primer lugar Nunca he jugado en océano Se ve diferente Sinceramente Se ve diferente Ojalá que escoja una arma Yo soy buena en SMG Que escoja una SMG Ok Muy bien En serio no sube Pero si subió el consumo de CPU Si subió el consumo de GPU gente Si vemos una gran diferencia En el consumo de CPU o GPU En el caso tengamos una tarjeta gráfica Ok Pero mira gente Ok 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 La chica Elige MP40 Ella no sabe Que yo soy un bravo con el MP40 Yo soy muy bueno con el MP40 Y viene por su castigo Ven No No nena Así no te juegues Es que no me conoces Ok gente Chicos Me quedo totalmente sorprendido Por el consumo de RAM familia Me quedo totalmente sorprendido Por el consumo de RAM Ahora Obviamente para una PC De muy bajos recursos Recomendable utilizarla en gráficos suaves O un máximo gráficos estándar De acuerdo también tu procesador Que procesador tengas Todo lo demás Ok Muy bien Bueno creo que me voy A ver una más Una más Vamos a hacerle la migación Ok Lo vamos a hacer pasar Que no tenemos internet Ya Pero una Un arma que reviente de una Ok Bueno Un arma que reviente de una Bueno Primero esta Y esta Ok O mejor amigación Mejor amigación No me mates Amigación Quiero ser amigo Quiero ser amigo No me mates Epa Epa Ven Quiero ser amigo Ven No me mates No me mates Por favor No No pongas pared No No me mates Ven Ok Bueno Ya que Ya que insistes Ya que insistes Nos hacemos pasar Que no tenemos internet Viene Quiero ser tu amigo Ven No Ya Quédate ahí Viste Viste ¿Por qué no quieres ser mi amiga? Ya fuiste ya Ahí te quedas Corazoncito para ti ¿Por qué no quieres ser amiga? Ahí está Y bueno chicos En conclusión Me gusta Si me gusta gente Esta versión Está súper pero súper buena Se los recomiendo De una Ya Ya como vieron Funciona correctamente mi laptop Si te gustó y te hizo de mucha ayuda No olvides ahí Relándonos un súper like Que ayuda mucho Para el crecimiento del canal No olvides suscribirte Y también activar la campanita Para que te desatento Y al tanto De todos los videos Que estamos subiendo A continuación Tu amigo Notloquero Se despide Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo video O un próximo directito Chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!